sentada en esa mesa. ¿Les parece que revisemos cifras, datos? Ah, veamos qué dice la encuesta. Tenemos en exclusiva a esta hora la última encuesta Active Research con datos interesantes sobre el proceso. Ahí, señor director, pasamos a revisar las primeras gráficas que tienen que ver, por ejemplo, con la evolución de la intención de voto, del plebiscito de salida. Y ahí vemos que, digamos, el voto a favor, el voto más o menos se mantiene en un 11,5%, 11,3% o 11,5% y el en contra está subiendo de un 27,4% a un 36,3%. Vamos a conversar a esta hora con Ramón Cavieres, que es el director ejecutivo de Active Research, que ya está en contacto con nosotros para ir analizando y también revisando otros resultados. Ramón, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Álvaro. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por compartir estos resultados con nosotros aquí en Mesa Central. Las primeras líneas, las primeras conclusiones de este estudio que estamos revisando. Bueno, mira, respecto al tema del proceso constituyente, yo diría que hay un tema importante en la encuesta que nosotros estamos monitoreando en el tiempo, que aún tenemos del orden del 36% de la población que está indeciso, que no tiene posición respecto si va a ir en contra o va a ir a favor respecto al proceso constituyente. No obstante, comparando el dato del en contra en relación a la medición de septiembre, de agosto, perdón, este aumentó en 10 puntos, ya, lo cual va marcando ya una tendencia no menor. Sin embargo, insisto yo que hay un 36% de indecisos. Y esto, yo estimo, digamos, podría, eventualmente, dependiendo de cómo sean las conversaciones, el proceso constituyente, la convención, perdón, de qué manera estos segmentos indecisos se podrían ir cambiando. No obstante, se ve al día de hoy bastante difícil, digamos, que eventualmente el favor pudiera ganar en diciembre. Claro, porque se mantiene bien estable, ¿no? Revisamos, mantengamos esa, por favor, esa gráfica para ir con los detalles, en torno a un 11%, o sea, es bien mínima la variación de la favor, como que lo que se ha probado en el último tiempo no cambia mucho las cosas. Claro, además que aquí hay un tema muy importante también que tiene que ver con que la ciudadanía este proceso lo ve lejano, hay poco interés respecto al proceso, hay bastante desconfianza, un 63% de la población tiene desconfianza en el proceso, por lo tanto, el porcentaje que está en contra, yo diría que hay un mix, ya, respecto, primero, que hay un porcentaje de la población que en definitiva no quiere los extremos, ¿no? Ni de derecha, ni de izquierda, y por otro lado está en contra del proceso como tal, digamos, que tiene que ver ya con un cansancio de prácticamente cinco años respecto al proceso constituyente. Por lo tanto, no es tan solo un tema de contenido, un tema de texto, hay un tema de agotamiento que tiene la ciudadanía y ese es un tema difícil, difícil de cambiar, digamos, respecto a un comportamiento electoral. Sí, de hecho, una de las preguntas tiene que ver con qué pasaría si es que se rechaza, con la continuidad del proceso. Revisemos esa gráfica, por favor, señor director, para hablar también de qué ocurriría si es que finalmente se impone la opción del rechazo. Y ahí el 24% dice, iniciar un nuevo proceso constituyente, un 26%, reformar la actual constitución, y un 28,8%, que es la opción mayoritaria, si bien están bastante cerca cada una de ellas, cerrar el ciclo constitucional y seguir con la actual constitución. Estaba realizando una conversación que tuvimos hace un tiempo, Ramón, y tú decías, a mí me parece que el momento constituyente como que ya pasó, y esto parece darle cierto sentido a esas palabras. No, de todas maneras, el momento como tal, la efervescencia, la intensidad de tener una nueva constitución, eso fue un proceso que ya pasó desde el punto de vista de la ciudadanía. Si uno analiza los datos que tiene en pantalla en estos minutos, estamos hablando del 54%, aproximadamente la población prefiere quedarse con la constitución actual o reformar lo que tiene actualmente, digamos. Solo un 24% ve un espacio para un nuevo proceso. Por lo tanto, lo que conversábamos anteriormente, hay un agotamiento importante respecto a la posición frente al proceso constituyente, y eso de alguna manera, el concepto de en contra, en contra, de alguna manera se correlaciona. Ramón, una pregunta, por eso del en contra, todos sabemos, y tú lo sabes bien, que las encuestas muchas veces miden y recogen un sentir ciudadano. Muchos dicen que estamos en los tiempos del malestar, y estamos en los tiempos del malestar en que para la ciudadanía votar en contra de algo es finalmente, no es cierto, un punto de fuga, es querer manifestar justamente ese malestar. ¿Crees tú que existe la opción de poder dar vuelta a esta sensación ciudadana de la opinión pública? Vimos que en el plebiscito anterior, cuando empezó a subir el rechazo, fue muy difícil bajarlo, pero no sé si acá este acuerdo o los movimientos del mundo político, de la LID, por instalar un acuerdo podría permear a la ciudadanía. ¿Cómo lo ves? Mira, lo veo difícil. Primero porque la ciudadanía, no tan solo en este proceso, sino la ciudadanía hace muchos años tiene un descontento con la política en general. Hay un tema de desprestigio de la política, del Congreso, hay un cuestionamiento respecto a los partidos políticos, hay una desconfianza en general frente al sistema político. Por lo tanto, ese elemento es difícil de cambiar en base a un proceso particular de lo que tiene que ver con lo que estamos viendo en estos minutos. Además, los datos, en definitiva, uno podría decir que al día de hoy está bastante definido. Sin embargo, queda un espacio. Pero el descontento que tiene la ciudadanía con el proceso político que está viviendo Chile es muy grande. La desconfianza frente a los políticos es muy grande. Y a eso, además, le sumas las problemáticas puntuales que vive el ciudadano chileno respecto a temas de delincuencia, inflación, temas de salud, temas de jubilaciones. la mente, el sentido de los ciudadanos está puesto en ese tema. Y ese tema constituyente lo agotó bastante. Revisamos también otra que tiene que ver, otra gráfica. Muy cortito, Ramón. ¿Qué sabemos de los indecisos? Ya que los indecisos van a ser un factor clave. ¿Quiénes son los indecisos? Mira, generalmente los indecisos se correlacionan mucho con los segmentos medios bajos. Particularmente, en este proceso, hay muchos jóvenes indecisos. Y también gente que no se identifica con la política, ya que no tiene interés en temas políticos, que es del orden del 50% de la población. Ahora, ese segmento, no obstante, también es un segmento bien influenciable. Es un segmento que hoy en día en el mundo de las redes sociales, de alguna manera también es fácilmente influenciable. Pero ese es el segmento en definitiva. Segmentos bajos, un poco jóvenes y gente no identificada por la política que está indeciso. Hay un segmento no menor también dentro de la gente que se identifica con la centro derecha que también está indeciso respecto al proceso. Sí. Decía que hay otra gráfica que tiene que ver con las preferencias presidenciales en una semana donde para muchos el Consejo se presidencializó con las declaraciones de Evelyn Matei y la respuesta de José Antonio Kast. Ahí están los resultados de esta encuesta. Evelyn Matei aparece con un 18,8%. José Antonio Kast con un 14%. Sebastián Piñera subiendo también un 10,5%. Michelle Bachelet 5,3%. La primera figura que aparece ahí del oficialismo. Camila Vallejo la ministra 3,3%. Franco Parisi 2,7%. Carolina Toa ministra del Interior 2,4%. Y Rodolfo Carter el alcalde de la Florida con un 1,8%. Si uno revisa los primeros cuatro Ramón se da cuenta que claro el tema de que se presidencializó el Consejo tiene sentido decirlo toda vez que ahí esta disputa entre Matei y Kast se ha ido poniendo más candente a medida que pasa el proceso. ¿Cómo proyectas que esto va a seguir en el futuro con estas dos nombres que aparecen como los probables candidatos de Chile Vamos y de republicanos? Bueno, el tema presidencial son fotos del momento. Nosotros lo estamos trackeando pero una foto del momento no podemos proyectar desde que va a pasar dos años más. Sin embargo, aquí claramente el Inmatei está capitalizando muy bien el momento al tomar cierta distancia del proceso y al tomar también una posición bastante más equilibrada no tan extremo respecto a las discusiones que se dan en el Consejo Constitucional. Por lo tanto, también demuestra que de alguna manera José Antonio Kass que venía punteando la encuesta meses atrás ha ido perdiendo cierto espacio y eso también se correlaciona con el espacio que tiene hoy día el contra en el proceso constituyente. El tema constitucional y el tema presidencial están absolutamente correlacionados y están totalmente presidencializados en estos minutos. Ah, siguen tan vinculados, siguen vinculados. O sea, tú ves una relación directa entre estos resultados que tenemos los tres primeros porcentajes son de derecha. En total los de derecha suman como 40% y el proceso constituyente está influyendo uno con otro. Está influyendo yo diría en el liderazgo ya sea de Bill y Matei con respecto a José Antonio Kass. El tema presidencial en general está claro que la ciudadanía hoy día tiene una inclinación hacia una oposición un poco más de candidato centro-derecha como tal, digamos. pero en la disputa llamémoslo así respecto al tema en contra-favor de alguna manera Billy Matei tiene una capitalización y se está moviendo de alguna manera y está leyendo bien el momento respecto a las posiciones que ella va tomando frente al tema del proceso constituyente. Ramón, en ese sentido pensando que ha ido empalmando el proceso constitucional con la presidencialización el hecho de que Billy Matei se haya posicionado e incluso haya superado hasta ahora no sé si es pregunta abierta o cerrada a José Antonio Kass tendría que ser una señal para Chile Vamos es decir, Chile Vamos está haciendo todo por tener un acuerdo con José Antonio Kass pero la postura de Billy Matei es distinta de la que ha pronunciado Javier Macaya. Debería más bien la UDI por ejemplo inclinarse hacia una postura más escéptica como Evelyn Matei o jugarse al todo por el todo por este a favor. Digo, ¿podría condicionar esa conversación? Absolutamente yo creo que Evelyn Matei hoy día está leyendo mejor el momento político está leyendo mejor las posiciones de la ciudadanía respecto a que la ciudadanía no quiere los extremos y en ese sentido yo creo que lo está leyendo mejor y si la UDI en definitiva tiene una posición bastante más extrema yo creo que bueno tiene un elemento en contra en su posición. Revisemos cómo le fue al presidente también se mide la aprobación presidencial que en este caso marca un 28,3% sube sube bastante respecto a la última edición que entiendo que era 23,2% y veo bien es un incremento significativo y la y la desaprobación baja de un 60,7% a un 55,8% es decir más o menos la misma magnitud estamos hablando de un incremento de 5 puntos significativo Ramón Sí, mira lo que pasa acá el presidente volvió a su nivel de aprobación que va entre 26 y 30% 28% estaba marcando básicamente los últimos 6 meses lo que pasó que la medición de agosto fue muy influenciado por el tema de los 50 años y claramente la ciudadanía estaba cansada lo mostraron distintos estudios respecto a este tema y el tema lo afectó definitivamente al presidente hoy en día el presidente volvió a retomar el 28% bastante duro que tiene respecto al respaldo ciudadano que tiene lo cual tampoco es una mala cifra hoy en día comparando otras evaluaciones de aprobaciones de presidente a nivel mundial mantiene un sólido 28% respecto a lo que es su desempeño Sí tenemos otra pregunta también de esta encuesta que tiene que ver con las declaraciones del expresidente Piñera esto de un golpe de estado no tradicional para referirse al estallido social se preguntó específicamente por estas declaraciones y ahí un 32,4% dice estar muy de acuerdo de acuerdo 30,2% dice ni en acuerdo ni en desacuerdo y un 37% mayoritario muy en desacuerdo o en desacuerdo pero las cifras también son bien cercanas prácticamente en tres tercios está dividida esta respuesta de una declaración del expresidente que sorprendió la hizo en Argentina cuando ya nos estamos acercando un nuevo aniversario del 18 de octubre Ramón un tema que todavía no tiene no tiene una lectura digamos más o menos transversal eso uno pudiese leer y que reforzó en el diario ABC el viernes en el ABC de España sí lo que están demostrando esta cifra que no es un tema que tampoco le quita el sueño a la ciudadanía no es un tema y lo vimos con el tema de los 50 años que no es un tema de interés la ciudadanía y este test que se ven en términos de no tener una posición clara en términos de mayoría está demostrando eso que no es un tema en definitiva que interese mucho estamos hablando de un 30% que no está ni de acuerdo ni de desacuerdo por lo tanto no es un tema que haya tenido impacto ¿quiénes son el 30% que no está ni de acuerdo porque supongo que esto está súper definido por las líneas políticas derecha considera que sí izquierda que no pero hay el 30% que dice no está ni de acuerdo ni en desacuerdo ¿quiénes son? es gente que no tiene posición política es gente de los segmentos bajo es gente que representa más o menos el 50% de la población y es la gente que en definitiva decide las elecciones no nos olvidemos que este 50% que no tiene posición política es el segmento que define y definió las elecciones anteriores con voto obligatorio ustedes recién estaban comentando respecto a las posiciones de los partidos políticos lo que planteaba amarillo o determinados sectores políticos en la convención nunca hay que olvidar que hay un 56% 55% que no tiene identificación política y que no está en la discusión política y ese es el segmento y ese es el nuevo escenario que nos vemos enfrentando nosotros en las votaciones con voto obligatorio que es un segmento difícil difícil de leer y de entender por lo tanto Ramón este porcentaje de en contra o rechazo del nuevo texto constitucional por más que ha ido siendo más consistente tú no lo darías para nada por instalado por lo que tú estás señalando porque hay un 36% de indecisos y porque ese es el segmento que está decidiendo las elecciones en Chile mira de punto de vista meramente de investigación no lo doy para nada cerrado un 36% es un porcentaje alto es un porcentaje alto y que está concentrado en el segmento que es altamente influenciable por las campañas comunicacionales por lo tanto aunque hoy día se ve difícil se ve difícil que hubiese una posición distinta pero no es descartable no es descartable porque un 36% es bastante alto aún en términos de comportamiento electoral solamente quería agotar lo de la declaración del expresidente Piñera que puede ser considerada un error mucha gente la rechaza en fin pero esto de salir a hablar de esto de estar en los 50 años este viaje a Paraguay con el presidente parece que le ha rendido porque no aparecía en los sondeos hace un tiempo y hoy día está ahí en los top 3 bueno también es un contexto político interesante la posición de Sebastián Piñera y que de alguna manera también se correlaciona con lo que quiere la ciudadanía está Vichel Bachelet también entre los cuatro primeras menciones digamos y demuestra de alguna manera que también se requiere algunos grados de experiencia en la evolución que hace la ciudadanía respecto a la conducción al liderazgo al estilo de gobierno que se puede estar pensando por lo tanto insisto el tema presidencial es un tema que falta mucho pero que de alguna manera va abarcando la pauta la pauta un poco de elementos que están entre líneas respecto cruzados con el tema del proceso constituyente que estamos viendo ¿y qué te dice que el liderazgo oficialista más importante a esta hora sea Michelle Bachelet por sobre los ministros por sobre otras figuras? Bueno a mí me correlaciona bastante en el sentido que el gobierno Gabriel Boric de alguna manera tuvo que retomar y tomar liderazgo de lo que era la desconsertación de la nueva mayoría y que de alguna manera ese estilo también está tomando cierto elemento ahora los gobiernos y los expresidentes y esto pasa siempre una vez que han dejado el cargo y ha pasado un tiempo y hay un nuevo gobierno bueno los expresidentes empiezan a tomar democráticos me refiero por supuesto empiezan a tomar otra perspectiva digamos otra perspectiva respecto a cuando fueron presidentes y eso es interesante analizarlo si Ramón Cavieres muchísimas gracias por analizar con nosotros los detalles de esta encuesta Activa Research que hemos presentado ahora exclusiva aquí en Mesa Central un abrazo muchas gracias gracias a ustedes que tengan buena tarde que estén muy bien